¿Cómo está el clima? Entendemos que no hay lluvia en todo este lugar. Bueno, buenos días. Saludarles a ustedes más que todo. Vengo del municipio de San Pablo de Lipes. Bueno, está en mi municipio, no hay todavía la presencia de la lluvia, por lo tanto carecemos la falta de agua y más que todo para nuestros camelitos. Están sufriendo bastante de esto y como no hay lluvia, todavía no hay pasto para nuestros animales, en lo cual están bastante débiles y estos animales, cuando no hay alimentación, mueren de flaco. Eso es, puedo informar desde el municipio de San Pablo de Lipes. ¿Cuántas cabezas de canado más o menos estarían en Pelipas? Bueno, la total de la población de camelitos en el municipio de San Pablo de Lipes tenemos 54.500 camélidos, en lo cual un 20%, como siempre son las madres con crías y gestantes, tienen problemas de alimentación y por lo tanto están sufriendo. ¿Se está llevando adelante la perforación de pozos, algo para superar este problema? No, no estamos llevando ninguna clase, venimos en la gestión pasada para poder solicitar, pero no se lleva adelante la perforación de los pozos. ¿La producción de quinoa ha sido afectada? Al igual ha sido afectada, el 100% más que todo ha sido con la helada, no es bastante, pero tenemos por lo menos 3, 4 comunidades en nuestro municipio, tenemos la producción de quinoa, en lo cual han sido también afectadas, uno por las heladas y otro por la sequía. ¿La unidad de riesgos está ayudando, está conociendo la situación? No, no está colaborando hasta ahora, sí, no tenemos ninguna ayuda de unidad de riesgos. ¿Cuántas familias de Amnilicales alcalde en toda la zona? Bueno, en todo el municipio estamos aproximadamente, en la producción de quinoa y dos, por lo menos unos 400 familias están afectadas, y lo propio también, la producción de quinoa no es mucho, pero por lo menos 100 familias están afectadas. ¿Su nombre completo, alcalde? Bernabé, Choquehueita, alcalde municipal del municipio de San Pablo de Lípez. Gracias.